Muy buenas a todos chavales, bienvenidos de nuevo al canal de Limpowa, bienvenidos a otro domingo de títulos indies para Nintendo Switch Vamos a repasar, ya lo sabéis, los principales juegos que van a llegar a la consola híbrida de Nintendo a lo largo de esta semana Por fin podemos hablar de que tenemos una semana bastante buena en cuanto al lanzamiento se refiere Obviamente liderados por Subnautica, así como por su secuela Below Zero Cada vez en Nintendo Switch ya sabéis que nos llegan en un pack de edición física Pero bueno, todo esto lo vamos a ver ahora enseguida en el vídeo Lo que siempre hacemos aquí también es anunciar que sorteamos un juego a veces de Steam A veces de Nintendo Switch, en concreto esta semana vamos a sortear Non-Gant Doppelganger E-Vision para Nintendo Switch Un Ruge Light que trajimos al canal esta misma semana Bueno, podéis echarle un vistazo al vídeo a ver que tal os parece A mí no me acabo de convencer, no por nada, sino porque no es mi tipo de juego Pero la verdad es que el juego tiene muy buenas reseñas, muy buenas críticas Así que si de verdad os interesa, os animo a que participéis en el sorteo Para participar, lo recuerdo como siempre, simplemente tienes que estar suscrito al canal Y dejar un comentario del tipo que sea en este vídeo mañana A eso de las 20 horas más o menos, aproximadamente hora española Dejaré un comentario fijado aquí en este mismo vídeo Anunciando al ganador para que se ponga en contacto conmigo Y poder hacerle llegar la key de este maravilloso juego Nada más chavales, vamos con un nuevo vídeo de Indies para Nintendo Switch Empezamos con una aventura de exploración con un intuitivo diseño de puzles Nos contará este juego una divertida historia sin el uso de palabras Viajaremos hasta la Edad de Piedra y nos enfrentaremos a la tarea más complicada de esta época La búsqueda del fuego Es una aventura point and click del estilo Machinarium En la que tenemos que ir clicando a diferentes partes del escenario Dibujado a mano, por cierto Para ir viendo cómo van reaccionando las cosas Y de esta manera ir resolviendo los diferentes puzles Para poder ir progresando en el juego Es una aventura de Daelic Una compañía más que consagrada en esto de hacer aventuras gráficas Por lo que yo creo que la calidad está más que contrastada Tener en cuenta que el juego salió hace ya muchos años para Steam Pero si os gusta este tipo de juegos Pues seguro que va a ser de vuestro agrado Retromáquina es una aventura de acción y exploración Para un jugador ambientada en un universo retrofuturista Viviremos la aventura de un pequeño robot Mientras resolvemos elaborados acertijos Y desentrañamos los misterios de un mundo olvidado Desde mi punto de vista es otro juego interesante Con gráficos también dibujados a manos Que habrá que poner en la lista de seguimiento Para ver qué tal sale definición Madre mía, qué susto En fin, Deathcron es un juego de estrategia minimalista Con estética ultra retro En donde encarnaremos a la mismísima muerte Tendremos que comandar sus legiones Y castigar al reino humano por su autocomplacencia Más allá de su llamativo estilo gráfico Que yo creo que es lo primero que te llama la atención Parece ser que hablamos de un juego de estrategia Más o menos de corte simplecillo Por así decirlo Parece bastante simple en sus mecánicas Pero bueno, creo que especialmente Esa es la gracia del juego Que contará con multijugador local Las críticas en Steam son bastante buenas Lo único a reseñar en el aspecto negativo Es que hablan de una duración considerablemente corta En torno a las 3 horas de juego También esta semana nos llega un nuevo shooter En primera persona Inspirado en los clásicos de los años 90 No son pocos los que han ido llegando a Nintendo Switch Y de hecho más de uno lo hemos ido trayendo por aquí Por el canal En Exodemon jugaremos como un científico En los confines del universo Que ha sido infectado por un alien Ahí es nada Ojo con la historia Habrá que echarle un ojillo Yo creo A ver que tal resulta la propuesta final Y si de verdad Consigue desmarcarse O por lo menos marcar la diferencia Con respecto a los otros Que como digo Han ido saliendo ya para Switch En Rise Eterna Descubriremos la historia de Lua Y desvelaremos los misterios Que rodean a sus orígenes En este juego de rol táctico Al estilo de la saga Fire Emblem Que creo que puede estar bastante bien A mi es de ese tipo de juegos Que me atrae Y posiblemente lo acabemos trayendo Esta semana aquí al canal Como vídeo de primeras impresiones Eso sí Toca advertir Que no vendrá traducido al español Un gran punto en contra Para esta atractiva propuesta Según me han comentado Los desarrolladores El juego recibirá Parche día 1 Donde además de arreglar Algún bug que otro Como siempre Se van a añadir Los idiomas polacos Y portugués Bueno En fin A ver si les diera Por dentro de un futuro No muy lejano Meter también el idioma español Porque a un juego de ese tipo Le vendría muy bien La verdad Lo dicho Si os mola Si estáis más o menos interesados Atentos al canal Porque es bastante probable Que esta semana Lo traigamos Y lo reseñamos Bueno Poco vamos a decir No poco que añadir Sobre el que sin duda Es el pelotazo De la semana Yo creo Subnautica Y su secuela Seguramente los juegos Más esperados de la semana Y con bastante diferencia Cuando hablamos de Subnautica Lo estamos haciendo De un maravilloso juego De supervivencia En el que tendremos Que sumergirnos En las profundidades De un mundo extraterrestre Totalmente desconocido Como siempre En este tipo de juegos Tendremos que recolectar Materiales Para poder craftear Nuevas herramientas Y equipamiento Que nos permitan sobrevivir E ir llegando cada vez Más lejos Para poder desentrañar Los misterios Que hay detrás de la historia Además Como digo Nos llega también Su secuela Below Zero Una aventura En un gélido ambiente Los poseedores de Switch Que aquí es lo que nos interesa Tenemos varias cosas A tener en cuenta Por un lado Los juegos llegan en físico Concretamente en un pack Que incluye los dos títulos Por otra parte Y como siempre pasan Este tipo de juegos Con entornos tridimensionales Y más de mundo abierto Creo que hay que estar Muy pendiente De ver qué tal ha salido el port Y de eso vamos a estar pendientes Durante esta semana Porque un estilo gráfico Algo borroso Con un rendimiento irregular Puede chafar la experiencia Por completo Pero si por el contrario Les ha salido una buena conversión Ojo Porque directamente Estos juegos son imprescindibles Así que nada Vamos a estar atentos Esta semana Y nada más chavales Dejamos por aquí Otra semana de juegos indies Una semana Bastante cargadita Yo creo Deja tu like En este vídeo Si es que te ha gustado El contenido No olvides de suscribirte No solo para participar En el sorteo Sino porque durante la semana Como siempre hacemos Traeremos los principales juegos Que has ido viendo aquí Para reseñarlos Para ver qué tal Se comportan En Nintendo Switch En vídeos de primeras impresiones Por mi parte Nada más chavales Lo dejamos por aquí Y hasta el siguiente vídeo No olvides de suscribirte No olvides de suscribirte